La gracia y la paz de Dios Nuestro Padre Y de Cristo, Hijo de Dios e Hijo de María, Reina de los Apóstoles Esté con ustedes Del Evangelio según San Marcos Al regresar de su misión, los apóstoles se reunieron con Jesús Y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado Él les dijo, vengan ustedes solos a un lugar desierto para descansar un poco Porque era tanta la gente que iba y venía, que no tenían tiempo ni para comer Entonces se fueron solos en la barca a un lugar desierto Al verlos partir, muchos los reconocieron Y de todas las ciudades acudieron por tierra a aquel lugar y llegaron antes que ellos Al desembarcar, Jesús vio una gran muchedumbre y se compadeció de ella Porque eran como ovejas sin pastor y estuvo enseñándoles largo rato Los apóstoles que vuelven después de la misión Se reúnen con Cristo para contarle todo lo que han hecho Y Él pretende retirarse a un lugar desierto para descansar y para escucharlos con la hergura Sin embargo, la muchedumbre se adelanta en su travesía por tierra Y llegan antes que ellos al lugar de retiro Y al ver esas necesidades y esa multitud, Jesús se compadece de ellos Y posterga ese momento de mayor intimidad, de remanso con sus apóstoles Para dedicarse, al igual que los enviados, a atender las necesidades De tantos que están en verdad, también hoy día, como ovejas sin pastor Que en este impulso misionero, siguiendo el ejemplo de los primeros apóstoles y del propio Jesús También nosotros nos sintamos renovadamente enviados a anunciar y a realizar las maravillas en nombre del Señor Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Que le bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo